Imagínense a este cagengue del Bolivianet diciendo Tenemos, tenemos que recurrir a revoluciones, a conflictos armados para poder llevar a cabo nuestra unión de gente blanca No puede ser El punto no es que sea un estado, el punto no es que sea un superestado como lo es la Unión Europea Sino el punto es de que sea una alianza, una confederación Mira, esa imagen es de su servidor, donde Dumentio, fíjate lo que dice Las mujeres me dan lástima Porque por más firmeza mental que tengan, siguen siendo mujeres Eternamente vulnerables y traicionadas por sus cuerpos Si hay otra razón para no mandar mujeres a la guerra No solo es porque son débiles Sino porque te traicionarán sexualmente No todas, obvio Pero sí, una parte considerable Recuerda a las francesas y a las NS alemanes Cuando tengan miedo, chuparán penes para sobrevivir Este es un hecho objetivo Es literalmente un mecanismo de defensa Mucho las mujeres no saben de honor Estas son características diseñadas para el hombre Y luego dice el Doom que no es misógino, eh Y luego el wey no sabe por qué lo tachan de misógino Básicamente el Doom diciendo Que las mujeres te van a traicionar por una de estas Y no es misógino, eh Estás siendo sincero Ay, no, 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 no Yo me imagino Porque wey Yo he visto al Doom más arrastrado que cualquier cosa, eh Yo he visto al Doom Andar de pinche arrastrado Casi, casi chupando pija Cuando lo humillan Acuérdese en el directo de Ruina Versal Cuando entró el Ken El Doom prácticamente se le arrodilló al Ken Y le dio semejante felación En un directo ¿Qué pasó cuando se encontró con Ocio Y no lo pudo bajar a su nivel? Se disculpó con Ocio Porque no podía darle una buena y reverenda mamada a Ocio ¿Por qué? Porque el Doom En cuanto se ve sobrepasado En cuanto se ve Este, este vencido Ahí va a dar tremenda cromadota Y las pruebas ahí están ¿Qué pasó con el Ken? ¿Qué pasó con Ocio? Cuando no les pudo ganar Cuando moralmente los venció Se vio vencido, perdón Cuando se vio sobrepasado por el carácter Ahí fue, ahí fue de pinche arrastrado Y no les dio una buena cromada Nomás porque eran en vivos de internet Porque de haber sido en persona Hubiera necesitado unas buenas rodilleras Así que el Doom No es nadie Moralmente hablando Hablando desde el punto de vista del carácter No es nadie Para criticar a las mujeres Nadie Porque el Doom Es un pinche agachón Es un pinche llorón Y es un pinche cobarde Él no puede criticar A ninguna mujer A nadie ¿Qué pasaba cuando lo confrontaban? ¡Ay! Es que me hacen bolita ¡Ay! Es que me hicieron una encerrona ¡Ay! Es que todos están contra mí Ahí sí Ahí sí ¡Uy! ¡Uy! El señor carácter ¡Ah! Pero Nada más Te ponías poquito cordial con él Te relajabas Evitabas confrontación Y allá andaba el güey ¡Vean! ¡Vean! Cuando me tienen enfrente Me temen Me huyen No son nadie para confrontarme Para que vean Para que se den cuenta De la hipocresía de este güey Porque hay muchísimas mujeres Y estoy generalizando porque sí Porque es una realidad Hay muchísimas mujeres Que tienen muchísima más fuerza de carácter Que esta rata inmunda Hay mujeres Que tienen mucho más huevos Que esta basura humana Y eso es un hecho Este cabrón no tiene ningún derecho A criticar a las mujeres Para nada Bajo ninguna circunstancia Las mujeres Tienen muchos más huevos Que este pelele Que después se está chillando de ¡Ay! Déjenles cuento Que salió mal Que después se está chillando En redes sociales De ¡Ay! Es que me deshumanizan ¡Ay! Es que me hicieron una encerrona ¡Ay! Es que se meten conmigo Y me sacan de contexto Este güey No tiene ningún derecho A hablar mal De las mujeres Bajo ningún contexto Circunstancia Tal cual ¡Ay!